¿Qué es el Día del Médico? El doctor Jorge Bucay viva en Durango. Yo creo que para todos los duranguenses es un honor y que hoy nos hable sobre la praxis médica, pues para los estudiantes y para los mismos médicos es muy importante. ¿El estudiante se dedica a la Universidad de España? Bueno, invitamos a la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Universidad de España y de la Universidad Autónoma de Durango. Las tres facultades tienen formación en sus currículums para médicos y les pedimos a sus directores que nos hicieran favor de invitar a sus maestros y a sus estudiantes. ¿Cuánto tiempo más o menos deberá estar? Un poco más de una hora. Y probablemente si existen algunas preguntas, el doctor Bucay quizá pueda dar respuesta a algunas. Gracias. 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 Gracias.